Hola a todos y todas les traigo la tercera temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador descargo de responsabilidad no soy dueño de Teen Wolf simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 9 Deshilachado. El autobús escolar condujo por la carretera del desierto con el entrenador Finstock mirando el paisaje que pasaba con una mirada sombría antes de darse la vuelta y hacer sonar rápidamente su silbato. Regresa a tu asiento, le dijo al estudiante que también estaba de pie para mirar el paisaje. Boyd estaba sentado con Isaac en medio del autobús. Boyd no estaba mirando a nada en particular, pero había concentración en sus ojos. Enfoque que Isaac notó. Deja de pensar en eso, hombre, le dijo Isaac a la ligera. Boyd lo miró de soslayo. Oh, como si no estuvieras pensando en eso también. Eso hizo que Isaac se encogiera de hombros. Sí, bueno, ambos dejaremos de pensar en eso. No puedo, argumentó Boyd. ¿Sí? Bueno, tampoco hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Estás seguro de eso? Boyd lo presionó antes de mirar a Ethan, que estaba sentado con Danny unos asientos más allá. Ethan echó un vistazo a los dos vetas antes de mirar su teléfono. ¿Estás bien, hombre? Danny le preguntó de la nada. Sí, ¿por qué? Preguntó Ethan. ¿Por qué has revisado tu teléfono tres veces en los últimos cinco minutos? Esperando un mensaje, Ethan le sonrió un poco coquetamente. Danny le devolvió la sonrisa. ¿Algo importante? No. Eso hizo que Danny apartara la mirada de él y la sonrisa de Ethan se desvaneció un poco. Nada, agregó un poco triste. Luego fue a echar un vistazo a Scott y Stiles. Estaban sentados juntos en la parte trasera del autobús. Scott miraba distraídamente por la ventana mientras Stiles se desplazaba por la pantalla de su tableta. La mente de Scott estaba perdida en los recuerdos de la noche anterior. Yo Scotty. Oye, yo Scotty. Stiles dijo antes de chasquear los dedos para sacarlo de su aturdimiento. ¿Sigues conmigo? Scott se frotó los ojos. Sí, lo siento. Uh, ¿cuál es la palabra? Preguntó rápidamente. Anacronismo, leyó Stiles para ayudar a Scott con su resolución de ser un mejor estudiante que estaba decidido a seguir. Scott suspiró. Algo que existe fuera de su tiempo normal. Stiles asintió. Agradable. Está bien, siguiente palabra. Incongruente. Uh, ¿puedes usarlo en una oración? Scott preguntó mientras estaba en blanco. Sí, sí puedo. Es completamente incongruente que estemos sentados en un autobús en este momento de camino a una estúpida competencia a campo traviesa después de lo que acaba de suceder. Incongruente, finalizó Stiles. Fuera de lugar, respondió Scott. Ridículo, absurdo. Stiles asintió de nuevo. Perfecto. Está bien, siguiente palabra, un, Darach. Scott fue a echarle un vistazo. Darach, es un sustantivo. Stiles finalmente se giró para ver la mirada que Scott le estaba dando y se dio la vuelta. Stiles puso los ojos en blanco. Tenemos que hablar de eso en algún momento, ¿de acuerdo? Y vamos a estar atrapados en esto durante unas cinco horas, así que ¿por qué no? Scott solo suspiró y se movió para descansar su cabeza contra la ventana de vidrio. Stiles se dio por vencido. Siguiente palabra, intransigente, dijo volviendo a la lista. Terco, obstinado, respondió Scott. Pero luego, el autobús de repente chocó contra un bache y Scott se estremeció dolorosamente. Wow, dijo Stiles cuando notó que Scott estaba alcanzando el lugar donde estaba herido. Amigo, ¿estás bien? Scott solo apretó los dientes por el dolor y Stiles comenzó a negar con la cabeza. No deberíamos haber venido. Lo sabía, no deberíamos haber venido. Tuvimos que hacerlo, argumentó Scott. Hay seguridad en los números. Sí, bueno, también hay muerte en números, Scott. Se llama masacre. Baño de sangre, carnicería, matanza, carnicería, dijo enumerando los sinónimos en la parte superior de su cabeza. Wow, eso es, pero un gemido de dolor de Scott hizo que se detuviera y dejara la tableta. Está bien. Scott, voy a ir al entrenador y decirle que tenemos que parar. Scott agarró a Stiles antes de que pudiera. Stiles apretó los dientes y los dos miraron hacia abajo para ver que Stiles estaba soportando mucho el dolor de Scott. Scott luego lo soltó rápidamente. Stiles lo miró, pero Scott negó con la cabeza. Estoy bien. Estoy bien. Scott, no te sentiste bien. Tienes mucho dolor. Lo sentí. Déjame verlo, dijo moviéndose hacia la camisa de Scott. Scott fue y apartó su mano. Dije que estoy bien. Si estás bien, me dejarás verlo, dijo mirando a Scott con dureza. Scott suspiró y luego asintió. Está bien, admitió mientras se levantaba la camisa. Oh amigo. Stiles vio que la herida todavía se veía bastante mal. Parecía que acababa de conseguirlo. Scott se bajó la camisa. Sé que es malo, pero es porque son de un alfa. Se tarda más en sanar. Stiles entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué Isaac, Boyd y yo estamos bien? Luego miró a los dos vetas en el otro extremo del autobús y no parecían estar peor por el uso. Stiles todavía estaba un poco sin aliento, pero todas sus heridas ya habían sanado cuando llegó a la cama anoche. Scott simplemente apoyó la cabeza en la ventana y miró a lo lejos con una mirada amarga en su rostro. No puedo creer que esté muerto, murmuró. No puedo creer que Derek esté muerto. Detrás del autobús estaba a Jason conduciendo detrás de él con Lidia sentada justo a su lado. ¿Me estoy acercando demasiado? A Jason preguntó rápidamente, pero no esperó a que Lidia respondiera. ¿Me estoy acercando demasiado, no? Lidia se encogió de hombros. Eso depende, ¿sólo estás siguiendo el autobús o planeas subirte a él en algún momento? Sí, debería retroceder. A Jason se movió para reducir un poco la velocidad. Bueno, eso también depende. ¿Te refieres al autobús o al exnovio al que estás acechando actualmente? A Jason entrecerró los ojos. Bueno, después de lo que pasó, no lo perderé de vista. H.M., dijo Lidia en un tono que indicaba que no se lo creía. A Jason se levantó rápidamente para defenderse. Y por cierto, todo esto comenzó cuando él llamó a mi puerta. ¿Para qué? Preguntó Lidia. La mente de A Jason regresó a la madrugada de ayer. Scott había venido al departamento de A Jason y cuando estaban en su habitación, sacó una de sus flechas. Lo encontré afuera de la escuela justo donde Isaac hizo que Boyd y Cora regresaran. Ella se encogió de hombros. ¿Cómo sabes que no es del equipo de tiro con arco? Scott la miró. No tenemos un equipo de tiro con arco. Oh, dijo recordando que no lo hicieron. Eh, incluso si lo hiciéramos, probablemente no estaríamos usando puntas de flecha de titanio perforantes de grado militar, dijo antes de darle un golpe con el dedo, haciendo un ping metálico. Lo comprobé. ¿Tal vez es uno de mi padre? Ella intentó. Pensé que ustedes tenían algún tipo de acuerdo en el que ambos se mantienen al margen de todo esto. ¿Es por eso que viniste aquí? Le preguntó un poco a la defensiva. ¿Para decirme que me quede fuera de esto? No, dijo Scott. Está bien. A Jason luego se movió para dejar su cama y comenzó a recoger su ropa esparcida. Gracias por la preocupación, pero puedo cuidarme solo. Lo sé, pero a Jason, si no te diste cuenta, estos tipos son bastante aterradores. Además, tienen algunas ventajas importantes, como una fuerza sobrehumana. A Jason le dio una sonrisa de lado. Eres bastante fuerte, y puedo manejarte. Ahora Scott le devolvía la sonrisa. A mí. ¿No crees que tendría una oportunidad contra ti? Preguntó ella todavía burlándose de él un poco. Yo no dije eso. Tal vez no te diste cuenta, pero soy bastante bueno con el arco y la flecha. Está bien, ¿y si no lo tuvieras? Scott respondió. Todavía tengo superfuerza, dijo haciendo un puño. A Jason lo miró por un segundo y volvió a mirarlo. Tengo habilidades y entrenamiento. Scott luego agitó su mano hacia ella. Tengo garras. Soy más inteligente. Scott le sonrió más ampliamente. Bueno, soy más rápido. Pruébalo. Los dos se miraron el uno al otro por un momento antes de que Jason intentara asestar un golpe en la cabeza de Scott, pero él rápidamente levantó la mano y la agarró de la muñeca con suavidad pero con severidad. Intentó golpear con la otra mano, pero Scott también lo atrapó y luego los volteó. Luego, los dos comenzaron a inclinarse más cerca el uno del otro. Sus narices se rozaron y sus labios se movieron cada vez más cerca. A Jason estaba ansiosa por acercarse para besarse como solían compartir, pero cuando levantó la vista, no vio el rostro suave y sonriente de Scott. Scott vio la dura y deslumbrante de estiles. Sus palabras resonaron en su cabeza. Manténgase alejado de Scott. No, murmuró ella. Ella se separó de él tan repentinamente que Scott no tuvo tiempo suficiente para soltar las muñecas de Allison. Ella fue jalada hacia atrás y Scott rápidamente la soltó. ¿Qué pasa? Jaleó. Pero Allison no respondió. Ella simplemente sostuvo su muñeca y apartó la mirada de él. Lejos de su cara suave. Scott notó como ella sostenía su muñeca. Déjame ver, se ofreció rápidamente. No, está bien. Estoy bien, asintió. Lo siento. No lo hagas, interrumpió Allison rápidamente. No te disculpes, por favor. Tenías razón, no puedo hacer esto. Allison luego se alejó para estar cerca de su cama nuevamente. Yo no estaba tratando. Hiciste tu punto, le dijo ella. Tal vez deberías irte ahora. Scott observó como Allison iba a sentarse en el suelo o a los pies de su cama y parecía decidida a no mirarlo en ese momento. Scott se preguntó si había hecho algo mal y pensó que irse era una buena idea, así que no hizo nada más. Antes de irse, se volvió hacia ella justo afuera de su puerta. Allison, creo que deberías saber la verdad. Los gemelos, solo estaban jugando con nosotros. He visto a los demás. No te estoy diciendo esto porque no creo que no puedas patearme el trasero si lo haces. Quería, te digo esto porque me asustan muchísimo. Y deberían asustarte a ti también. Luego se movió para cerrar la puerta. Cuando se fue, Allison echó un vistazo al sonido de sus pasos alejándose y luego dejó escapar un pequeño suspiro. Scott fue por el ascensor oprimido, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba solo allí. Deucarion estaba parado a su lado y el ciego se movió para darle una sonrisa. ¿Bajando? Le preguntó a Scott. Pero todo lo que hizo fue que Scott sacara sus propias garras, pero Deucarion ni siquiera se inmutó. Vamos, Scott. Tendría que ser ciego, sordo y tetraplégico para que tú seas una amenaza real. O tal vez deberías arriesgarte. Se giró para mirarlo de frente. Tus latidos son constantes. Puede que me tengas miedo, pero lo estás controlando. Tal vez, realmente estarías a la altura de las circunstancias. Conviértete en un alfa matando a uno. No soy como tú. No tengo que matar gente. H.M., todavía no, Deucarion se encogió de hombros. Pero surgen situaciones. Situaciones en las que te das cuenta de que la única forma de proteger a una persona es matar a otra. ¿Quieres amenazarme? Es por eso que estás aquí. Scott le escupió. ¿Tú? ¿Quién dijo que te estaba amenazando? Deucarion le sonrió. No. Estoy contento contigo tal como eres, al menos por el momento. Y para responder a tu segunda pregunta, no, vivo aquí. Scott se sorprendió y tuvo que asegurarse de que había oído bien. ¿Qué? Yo vivo aquí, repitió Deucarion. Es un gran edificio. Y los vecinos son sorprendentemente amables. Scott reprimió la nueva ola de miedo que lo golpeó por el hecho de que vivía tan cerca de Allison. ¿Qué deseas? Logró preguntar. Oh, quiero muchas cosas. Una de las cuales es ver de qué estás hecho. Y verme ascender a alturas que pocos a lo largo de la historia alcanzan. ¿Qué? Scott se preguntó de qué estaba hablando el alfa, pero el ascensor llegó a la planta baja y las puertas se abrieron. La gente empezó a entrar y Scott se movió para irse. ¿Alguien podría pulsar el botón de Pentouse? Preguntó el hombre a la gente en el ascensor. Su rostro permaneció fijo en el de Scott cuando la puerta se cerró. Scott se movió rápidamente hacia el desván y descubrió que Derek, Peter, Boyd y Cora estaban allí mirando por encima de una mesa. Sé dónde están, les dijo rápidamente, pero no reaccionaron de la forma en que pensó que lo harían. El mismo edificio que los Argens, dijo Derek con calma echándole una mirada. Sabemos. Cora y yo seguimos a los gemelos, explicó Boyd. ¿Entonces quieren que lo sepas? Se dio cuenta Scott. O más probablemente no les importa, dijo Peter. Scott luego se movió para ver lo que estaban haciendo y notó todos los planos establecidos. ¿Qué es esto? ¿No es obvio? Peter le sonrió. Los intrigantes están tramando. Proyectando un Cove de Main, mejor conocido como ataque preventivo. ¿Vas tras ellos? Mañana, dijo Derek mientras se cruzaba de brazos. Y nos vas a ayudar. El entrenador hizo sonar su silbato a algunos otros en el autobús. Ustedes dos, te regreso a sus asientos. Luego miró al niño frente a él. Jared, ¿otra vez? ¿Enfermo en el auto? Cada vez, ¿cómo te subes al autobús? Jared estaba empezando a palidecer. Mirame. No, dijo rápidamente. No me mires. Mira el horizonte. Tus ojos, mantén tus ojos en el horizonte. Jared asintió hacia él. Pero luego vio el estado en el que se encontraba Scott. ¿Mkay, tú tampoco? Él se quejó. Scott levantó la cabeza. No entrenador, estoy bien, trató de decirle en un tono optimista. Pero Stiles solo entrecerró los ojos hacia él y se agrandaron cuando miró al lado de Scott. Scott, estás sangrando de nuevo. No solo estás tardando más en sanar, no te estás curando en absoluto. Sangrar no significa curar. Luego levantó la palma de su mano hacia él. Dame tu mano. Scott negó con la cabeza. No. Dame tu mano, Scott, repitió con más severidad. Todavía eres débil, dijo Scott. Soy lo suficientemente fuerte para esto, dijo Stiles mientras intentaba agarrar la muñeca de Scott, pero se la quitó. Stiles, detente, siseó Scott antes de señalar delante de ellos. Él está escuchando. Stiles luego miró hacia arriba y vio que Ethan tenía la cabeza ligeramente girada y podían distinguir algo de foco en sus ojos. ¿Crees que él va a hacer algo? No, dijo Scott. No aquí. No enfrente de tanta gente. Stiles asintió antes de señalar adelante. ¿Qué pasa con las dos bombas de relojería que están sentadas cerca de él? Prácticamente podía saborear la ira que están emitiendo. Pero Scott negó con la cabeza. No, no lo harán. No aquí. ¿Y si lo hacen con Scott? ¿Vas a detenerlos? Scott lo miró. ¿Si yo tengo qué? Stiles devolvió la mirada resuelta de Scott con una severa. ¿Entonces, no vas a ayudar? Boyd le preguntó a Scott. No, no lo soy. Esto es una locura. Y Stiles tampoco. Peter alzó las cejas hacia él. Interesante, ya que Derek lo llamó hace una hora y aprovechó la oportunidad. ¿Qué? Preguntó mirando a Derek. Derek está manejando algunos asuntos de última hora en este momento, pero dijo que se reuniría con nosotros más tarde. Ya le informé sobre el plan. Los ojos de Scott se agrandaron. Derek luego comenzó a explicar el plan sobre el plano del edificio de apartamentos. Está en un piso por encima de ellos en el Pentouse. Justo encima de a Jason, Derek alargó la última parte pensando que eso molestaría a Scott. Pero Scott no se estaba perdiendo. Se quedó firmemente detrás de su camino. Entonces, ¿matarlos primero? ¿Ese es el plan? Ni siquiera lo verán venir, dijo Boyd. ¿Por qué el plan predeterminado es siempre asesinato? Scott grunó. Solo una vez, ¿alguien puede tratar de pensar en algo que no implique matar a todos? Pedro puso los ojos en blanco. Nunca te cansas de ser tan insípidamente moral, ¿verdad? Pero luego inclinó la cabeza hacia su sobrino. No es que no esté de acuerdo con él. Sí, dijo Cora mientras le daba a Scott una mirada dura. ¿Por qué necesitamos a este niño? Este niño ayudó a salvar tu vida, lo defendió Derek, pero aún así se giró para mirar a Scott con los ojos entrecerrados. Y sabes que no podemos quedarnos sentados y esperar a que ellos den el primer paso. Derek sabía que no podían quedarse atrás. Deucadion hizo una amenaza y si veía que Derek no iba a seguir adelante, entonces comenzaría a matar a su manada uno por uno. Su única oportunidad era atacar rápido y duro. No se puede vencer a una manada de alfas, le argumentó Scott. Cora lo miró. Es por eso que vamos tras Deucadion. Solo él. Corta la cabeza de la serpiente y el cuerpo muere, dijo Boyd. Solo que esto no es una serpiente, dijo Peter. Es una hidra. Y como dice Scott, todos son alfas. Deucadion sigue siendo el líder, argumentó Derek. Esperemos que sí, le dijo Peter. ¿Por qué sabes lo que pasó cuando Hércules cortó una de las cabezas de la hidra? Dos más volvieron a crecer en su lugar, dijo Scott. Pedro le sonrió. Parece que alguien hizo su lectura de verano. Lidia estaba leyendo su libro de física mientras a Jason seguía al autobús. Sin embargo, algo estaba molestando a Lidia y lo dejó y rápidamente notó que algo andaba mal. Entonces, ¿todo eso de no los pierdas de vista es literal o más como una regla general? ¿Por qué? Preguntó a Jason. Te estás quedando sin humo, dijo mientras miraba el indicador de gasolina de Jason. A Jason miró hacia abajo y vio que el auto estaba casi sin gasolina. Huck, gritó ella. Sí, Lidia asintió. Y estoy bastante seguro de que ese autobús tiene mucha más gasolina que este Toyota. ¿Qué pasa si nos detenemos? A Jason puso ahí fuera. ¿Es realmente tan importante? Preguntó Incrédula. Entonces, los perdemos. Sabemos a dónde se dirigen. A Jason negó con la cabeza. ¿No viste lo que pasó? Lidia se encogió de hombros. Sé quién lo empezó. A Jason luego entrecerró los ojos. ¿Es eso lo que te dijo Aiden? ¿Aiden? Lidia dijo dándole una mirada incrédula. Vaya, vaya, espera un segundo. ¿Es por eso que me invitaste a todo este pequeño viaje por carretera? A Jason seguía mirando al frente y Lidia ahora se estaba molestando. Oh, Dios mío. Nos estás vigilando a ellos y a mí, la acusó. Entonces, ¿no pasa nada entre ustedes dos? A Jason le preguntó con frialdad. Estoy horrorizada por la insinuación, jadeó Lidia. A Jason se inclinó. ¿Nada? Nada, dijo Lidia. Pero su mente se fue a la mañana de ayer cuando estuvo con Aiden por última vez. Habían ido a la oficina del entrenador y se estaban besando apasionadamente en su escritorio. Pero Lidia separó sus labios de él. ¿Qué crees que estás haciendo? Ella susurró. ¿Qué quieres decir? Preguntó rápidamente. Me refiero a tus manos. Aiden los miró. Están en tu cintura. Lo sé. Aiden luego retrocedió un poco. ¿Qué soy, una monja? Lidia luego le escupió. Luego lo agarró del cuello para acercarlo más. Póngalos en algún lugar útil. Aiden luego movió sus manos para levantar a Lidia en el aire. ¿Eso está mejor? Moderadamente, Lidia se encogió de hombros antes de que continuaran besándose. Al recordar eso Lidia fue a aplicar una nueva capa de brillo labial al reloj acusador de A Jason. ¿Qué? Ella preguntó. Luego, el autobús se fue y se topó con un gran atasco de tráfico y se detuvo abruptamente, lo que hizo que Scott gimiera de dolor por los golpes. El atasco parecía llegar hasta donde alcanzaba la vista. Hay un tractor desgarrado unos kilómetros más adelante, leyó Isaac en su teléfono. Podría faltar a la reunión. Pero su rostro luego cayó. ¿Void? Void ahora estaba respirando un poco más rápido de lo normal y había un ligero gruñido escapando de su garganta. Sus ojos también comenzaron a brillar levemente cuando comenzó a girar hacia la dirección de Ethan. Scott se dio cuenta rápidamente y se movió para levantarse, pero Stiles trató de sujetarlo. Scott, ¿a dónde vas? Void, va a hacer algo. Mira sus manos, dijo mientras señalaba las garras que Void ahora lucía al final. Scott luego apartó a Stiles del camino y se obligó a avanzar en el autobús hasta llegar al lado de Void. Fue y agarró su mano con una empuñadura de acero. Suéltalo, les usurró Void antes de volver a mirar a Ethan. ¿Tienes un plan? Scott le preguntó. Dime tu brillante plan y lo dejaré ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlo, aquí mismo? ¿Y luego qué? ¿Qué vas a hacer después de eso? Void entrecerró los ojos y miró directamente a los de Scott. No me importa, dijo. Luego se movió para tratar de levantarse del asiento, pero tanto Scott como Isaac lo sujetaron. Stiles se levantó un poco de su silla, mostrando que estaba listo para saltar el mismo si era necesario. Bueno, yo sí, le dijo Scott mientras lo sujetaba. Pero los ojos de Isaac se posaron en el lado de Scott. A las manchas de sangre. Vaya, ¿todavía estás herido? Estoy bien, dijo en un tono de espejo que había usado con Stiles. Luego se centró de nuevo en Void. Dame la oportunidad de resolver algo. Algo que no tenga que terminar con la muerte de otra persona. Void dejó escapar un suspiro de frustración pero se tranquilizó. Bueno. Scott luego se movió para regresar a su asiento donde Stiles lo estaba esperando tranquilamente. ¿Crisis evitada? Preguntó tan pronto como Scott llegó allí. Milímetros HMM, asintió Scott mientras iba a sentarse. Está bien, bien porque tenemos otro problema. Ethan, sigue revisando su teléfono, como cada cinco minutos. Cada vez que lo hace, emite un poco de ansiedad por una fracción de segundo. Es como si estuviera esperando algo. Un mensaje o señal de algún tipo. Sin embargo, algo malvado, puedo decirlo. Tengo un ojo muy perceptivo para el mal, lo sabes. Scott entrecerró los ojos hacia Ethan. No me gusta que se siente con Dan Lee. Sí, yo tampoco, dijo Stiles. Stiles luego sacó su teléfono. Veamos qué está esperando. ¿Qué estás haciendo? Scott susurró. Voy a preguntar, dijo como si fuera obvio. Pero lo haría de una manera que Ethan no sería capaz de decir. Stiles le envió un mensaje de texto a Dan Lee y rápidamente sacó su teléfono para ver que Stiles estaba preguntando qué estaba buscando Ethan en su teléfono. Dan Lee se movió para mirar a Stiles, sacudió la cabeza y fue a guardar su teléfono. Antes de que pudiera, Stiles envió otro mensaje para que Dan Lee lo hiciera. Dan Lee respondió que no. Stiles lo intentó de nuevo. Dan Lee se negó nuevamente enviando un mensaje de texto que le gustaba a Ethan y que no lo haría. Stiles apretó los dientes y le envió un mensaje de texto para que lo hiciera de nuevo. Pero Dan Lee guardó su teléfono y no se molestó en responder. Stiles vio que Dan Lee quería ser difícil para que él también lo fuera. Stiles envió un mensaje de texto a Zlo y lo envió varias veces. El teléfono de Dan Lee seguía sonando para alertarlo sobre los mensajes de texto de Stiles, pero lo ignoró. Pero no se detuvo y Ethan estaba empezando a mirarlo. ¿Ocurre algo? Ethan finalmente preguntó. Dan Lee suspiró y cedió con la esperanza de evitar que Stiles lo acosara. En realidad, me preguntaba lo mismo sobre ti. Se pusieron a hablar y Scott y Stiles rápidamente intentaron concentrarse en sus oídos para escuchar lo que decían, pero Dan Lee y Ethan se giraron para mirarlos. Ambos rápidamente agacharon la cabeza para estar fuera de la vista y fuera de la mente. Bueno, eso no fue muy sutil, soltó Stiles. Stiles luego recibió un mensaje de texto de Dan Lee que decía que alguien cercano a él estaba enfermo y que podría no pasar la noche. Enis murmuró Scott. Pero, ¿eso tendría que significar? Él no está muerto, dijo Scott terminando el tren de pensamiento de Stiles. Stiles entrecerró los ojos. Todavía no. Y si no lo logra, entonces tendrá mucho que pagar. Como si ya no hubiera ninguno después de lo que Deucadion trató de hacer. Scott podía ver a dónde Stiles estaba tratando de tomar esto. Stiles, no. Stiles solo resopló y sacudió la cabeza molesto. Pensó que, después de anoche, la melodía de Scott comenzaría a cambiar, pero aún confiaba en sus ilusiones. Stiles estaba en la clínica de animales revisando algunos papeles con Deaton que tenían algunas runas y símbolos celtas esparcidos. Habría tres sacrificios por grupo y habría cinco grupos en total, le explicó Deaton. Stiles lo miró. Cinco. Pensé que a la gente antigua le encantaban las cosas de a tres. Tres grupos de tres. Deaton le dedicó una suave sonrisa. No del todo. Tres puede ser el número de magia y divinidad, pero cinco es el número de finalización y equilibrio. Los cinco grupos estarán destinados a armonizar y estabilizar el poder que el Darach intentará acumular. Así que estás diciendo que nueve personas más van a morir. Stiles resopló. No si de alguna manera podemos encontrar y detener al Darach. Luego, Deaton tomó una hoja de papel y dibujó lo que parecían cinco círculos combinados en una forma extraña. Este es el nudo quíntuple. En cada uno de estos nudos hay un poder separado y todos están unidos para un solo propósito. Está bien, primero fueron las vírgenes, comenzó Stiles mientras escribía la palabra en uno de los nudos. Por su pureza e inocencia. Esa energía aumentaría el poder interior de los Darach. Luego, el siguiente fue guerreros. Stiles luego escribió la palabra en otro nudo. Por su fuerza de combate. Para aumentar su propia fuerza. Stiles asintió. ¿Qué pasa con los otros tres? Deaton negó con la cabeza. Me temo que solo puedo adivinar. Bueno, adivina entonces, gritó Stiles. Pero fue y respiró hondo. Lo siento. Solo estoy, frustrado, con todo esto. Deaton solo le devolvió la mirada suavemente. Es comprensible Stiles. Quieres proteger a las personas y te sientes impotente en este momento, pero creo que estás siendo demasiado duro contigo mismo. Sí, bueno, creo que estoy siendo demasiado indulgente conmigo mismo. Seis personas están muertas porque un druida oscuro trastornado está corriendo y hay más en camino. Y luego está el Alpapack. Ya han matado a dos personas que conocemos y todavía no sabemos qué es lo que quieren. Stiles agarró el extremo de la mesa de metal con fuerza. La única manera de que todos se detengan es encontrarlos y hacer que se detengan. ¿Te refieres a matarlos? Dijo Deaton con severidad. Stiles solo miró a la mesa. No creo que nos dejen muchas opciones. Scott, sé que piensa que siempre hay una manera que no involucra matar, pero no puede ver que en momentos como este, no la hay. Scott podría sentir que las personas que intentan resolver rápidamente el problema matando solo buscan la solución fácil. Stiles negó con la cabeza. Bueno, sé que es cualquier cosa menos fácil. Mi papá me dijo que como policía se ha encontrado con muchas personas peligrosas. Se esfuerza por no permitir que se reduzca a matarlos para detenerlos. Pero siempre está preparado para hacerlo si se trata de eso, terminó Deaton por él y Stiles asintió en silencio. ¿Y estás tratando de ser el mismo? Es posible que hayas mostrado niveles extremos de agresión contra aquellos que han amenazado tu vida y los que te rodean, pero nunca antes has tenido que matar para detener a ninguno de ellos. Stiles asintió de nuevo. Sí, pero eso fue diferente. Esos cazadores a los que ataqué nunca mataron a nadie, al menos que yo supiera. Y realmente no los detuve. Gerard fue y los mató a todos antes de que pudiéramos ver si funcionaba o no. Esto no es lo mismo que antes. El Darach y el Alpapac, todos han matado y no parece que vayan a detenerse pronto. Deaton notó como Stiles estaba agarrando la mesa y la mirada en los ojos del chico. Entonces, ¿estás preparado para matar, si eso es lo que se necesita para proteger a los que te importan y a otras personas inocentes? El chico se quedó en silencio por un momento mientras cerraba los ojos y respiraba hondo. Luego asintió. Sí, lo soy, murmuró Stiles lentamente mientras levantaba la cabeza para mirar directamente a Deaton. ¿Vas a decir que no debería? ¿Que Scott tiene razón y yo estoy equivocado? No, respondió. No digo que Scott esté equivocado o en lo correcto en esto o que tú estés equivocado o en lo cierto. A menudo, las personas se encuentran en situaciones en las que no hay una respuesta clara correcta o incorrecta. Este es uno de esos momentos. Aquí, tal vez ambos tengan razón. Todo lo que puedo decirte, Stiles, es que sigas lo que te dicen tus instintos. Si tienes que matar, asegúrate de que sea porque realmente crees que es lo correcto, y no solo lo que quieres hacer. Cora en el sitio, mirando a su alrededor, cuando escuchó un ruido repentino y se levantó para defenderse. Ella miró fijamente cuando vio quién era. Soy solo yo, tu tío. Tío Peter, dijo el hombre mientras comenzaba a analizar el lugar el mismo. El tío Peter que mató a la hermana Laura, le respondió a ella. Milímetros, no es mi mejor momento, no, admitió a medias. Pero no soy el único miembro disfuncional de la familia. Derek mencionó que también me mató. Me cortó la garganta de oreja a oreja. Cora subió las escaleras para estar a su altura. Entonces eso significa que debo confiar en ti? Peter la miraba con los ojos entrecerrados. En realidad, me pregunto si puedo confiar en ti. Me conoces desde hace 17 años. Te conocí por 11, corrigió. Dejando los últimos 6 sin contabilizar. Y no soy particularmente aficionado a las cosas sin contabilizar. Entonces es por eso que no estabas con nosotros, porque yo diría que todo lo que no se contaba entonces era tu presencia. Curiosamente, tanto Derek como Stiles no parecían estar demasiado sorprendidos por eso. De hecho, Stiles dijo que él contaba con que te quedaras atrás. Así que, de nuevo, ¿por qué debería confiar en ti? Porque estoy aquí por la misma razón que tú, argumentó su tío. Para averiguar a dónde fueron los cuerpos. Para ver si se los llevaron, o si uno de ellos logró reunir la fuerza suficiente para levantarse del suelo y salir. Dejándonos a los dos parados aquí para responder la pregunta más importante. ¿Cuál? Dijo Cora. Scott fue a Deaton después de que dejó el desván después de escuchar sus planes. Estaba tan perdido y no podía pensar en nadie más a quien acudir sobre esto. No sé qué más hacer. Sigo tratando de que me escuchen. Le digo a Derek que va a hacer que maten a alguien. Ni siquiera Stiles me escuchará en esto, y tengo miedo. Todos piensan que deberían matarse unos a otros antes de que el otro lado lo haga. ¿Cómo salvas a alguien que no quiere ser salvado? ¿Cómo los detengo? Deaton vio que Scott estaba parado exactamente de la misma manera en que Stiles había estado hace solo unas horas, exactamente en el mismo lugar. No los detengas, le respondió Deaton. Conducirlos. Deaton estaba colgando una radiografía de la pata de un animal para analizar cuando sonó el timbre. Está abierto. Llamó. Luego fue a ver quién era y se encontró con su hermana Marín parada frente a Aiden y Cali mientras apoyaban a Ennis, que se veía muy mal. Nos vendría bien un poco de ayuda, dijo Marín. Prueba en el hospital, dijo Deaton con indiferencia. Abre la puerta, Alan, dijo Marín con más fuerza mientras lo miraba con los ojos entrecerrados. Deaton entrecerró los ojos hacia ella. No. Cali luego se movió para ponerse al lado de Marín. Ayúdanos, escupió mostrando sus ojos rojos y colmillos. Oh. Tal vez simplemente la mate, dijo mientras le echaba el cabello hacia atrás. Aquí no lo harás, señaló Deaton. Te sugiero que te vayas. No me hagas insistir. Marín se movió para intentarlo de nuevo. Alan, si él muere, irán tras los demás. Y no creas que tu pequeño protegido Scott no se encontrará en medio de esto. Lo matarán. La última vez que lo comprobé, ya intentaron matarlo, dijo Deaton sin moverse en absoluto. Y Scott se encontrará en medio de esto de todos modos con lo que sé que Deucarion quiere hacerles tanto a él como a Estiles. Lo menos que puedo hacer es darles menos con lo que lidiar. ¿Qué tal este doctor? Caligriu no. Tu pequeño asistente y su amigo no están en la ciudad en este momento. Una reunión de atletismo, ¿verdad? Y aunque es posible que no podamos hacer nada aquí, sus hogares son otra historia. Así que déjanos entrar o entraré yo mismo. Sería una pena si ambos tuvieran que volver a casa de su viaje escolar y encontrar los cadáveres ensangrentados de sus padres saludándolos tan pronto como entren por la puerta principal. El rojo de sus ojos brillaba más cuando terminó. Deaton miró a Cali con severidad antes de que su mirada se dirigiera a Marín. Apenas logró asentir con la cabeza para decirle que Cali ciertamente actuaría ante esa amenaza. Los miró a todos antes de irse y abrir la puerta de Malera. Está escuchando esta novela gracias a el Capture Audio Novelas y la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 10 de Silachado Parte 2 El atasco de tráfico nos movía en lo más mínimo y el autobús estaba atascado en un mar de coches en la carretera. Las tensiones en el autobús iban en aumento y no solo con los hombres lobo adentro. La del entrenador fue mientras él estaba atacando a Jared, quien se veía más pálido y enfermo incluso si el autobús no se movía realmente. Jared, te lo advierto. Soy un vomitador empático. Si vomitas, te voy a vomitar y será profundamente repugnante, advirtió. Jared se encogió. Por favor, no hables de vomitar. No es bueno. Podría vomitarte solo para dejar claro un punto, Jared. No es bueno, espetó Jared dolorosamente. No es bueno. El entrenador luego se volvió hacia el resto de las personas en el autobús. El resto de ustedes, no crean que nos vamos a perder esta reunión debido a un ligero embotellamiento, una advertencia de tornado menor, Jared, dijo dándole otra mirada al niño mareado. Vamos a hacer esto. Nada nos detendrá. Luego miró al frente. Stilinski, baja la mano. Stiles dejó que su mano levantada se deslizara un poco, pero aún la mantenía levantada. Sabes que hay una salida de comida aproximadamente a media media más arriba. No sé, si nos detenemos y luego tal vez el tráfico. No vamos a parar, lo interrumpió el entrenador. Está bien, resopló Stiles. Pero si nos detenemos. El entrenador luego hizo sonar su silbato para cortarlo. Stilinski. Cállate. Es un pequeño autobús. Deja de hacerme preguntas. Stiles dejó que su espalda golpeara su asiento con fuerza. Lo odio, murmuró antes de volver a mirar a Scott. Su mano izquierda sostenía la muñeca de Scott mientras sus venas se volvían negras mientras constantemente sacaba el dolor de Scott. ¿Aún no te sientes mejor? Scott se limitó a negar con la cabeza. No. Luego se movió para quitarle la mano a Stiles. Suficiente. No necesitamos que te lastimen también. Stiles fue y echó un vistazo al costado de Scott. No parecía haber ningún cambio. ¿Llamaste a Deaton? Le preguntó a Scott. La cabeza de Scott se balanceaba un poco ahora y estaba empezando a sudar un poco ahora que Stiles no estaba absorbiendo su dolor. Sigo recibiendo su correo de voz, logró exhalar. Stiles dejó escapar un fuerte soplo por la nariz. Ya no tengo opciones oficialmente. Voy a llamar a Lydia y a Jason. Scott lo miró. ¿Cómo van a ayudar? ¿Están de vuelta en Beacon Hills? Stiles negó con la cabeza. No, no lo están, están unos cuantos autos detrás de nosotros. Nos han estado siguiendo durante horas. Los he estado escuchando de vez en cuando desde que salimos de la escuela. Hablando sobre cómo lucir como si fueran sin seguirnos. Scott luego echó un vistazo para ver si podía ver el auto de Allison y Stiles luego se sopló el cabello. Es patética. En el auto de Allison, Lydia vio que estaba recibiendo una llamada telefónica y comprobó que Stiles la estaba llamando. Hola Stiles, dijo mirando a Allison y luego miró hacia otro lado un poco. Sí, estamos a punto de entrar en una película. Ya sabes, las palomitas de Maizy. Sí, sé que ustedes están justo detrás de nosotros, escupió Stiles. Solo ponme en el altavoz. Lydia suspiró pero puso su teléfono en altavoz. Su voz entonces llenó el auto. Está bien, mira, Scott todavía está herido. Allison quedó desconcertada por eso. ¿A qué te refieres todavía? ¿No se está curando? No, no se está curando. Creo que en realidad está empeorando. Su sangre se está volviendo negra. He estado tratando de ayudarlo y quitarle el dolor, pero parece que todo lo que está haciendo es simplemente ralentizarlo. Bueno, entonces, ¿qué le pasa? Preguntó Lydia. ¿Qué le pasa? Tengo un doctorado en licantropía. ¿Cómo se supone que voy a saberlo? A Jason se frotó la frente. Tenemos que bajarlo del autobús. ¿Y llevarlo a dónde? Le preguntó Lydia. ¿Un hospital? Si se está muriendo, sí, escupió. Stiles, hay un área de descanso como a una milla más arriba. Dile al entrenador que se detenga. Wow, buena idea, comenzó sarcásticamente con ella. Me pregunto por qué no lo intenté, no espera, lo hice. Más de una vez. Bueno, razona con él, le espetó. ¿Razón? ¿Conoces a este tipo? Le escupió a ella. A Jason miró fijamente el teléfono. No, solo intenta algo. Stiles colgó su teléfono y apretó los dientes. Entrenador, son cinco minutos para ir al baño, ¿de acuerdo? Stiles había mordido la bala y estaba intentando, de nuevo, hacer que el entrenador se detuviera. Llevamos en esto como, ¿cuánto, tres horas? Pero el entrenador le hizo sonar el silbato. Stiles dejó que su cabeza se inclinara un poco hacia atrás antes de empujar de nuevo. Son 60 millas hasta la próxima parada de descanso y después, pero el entrenador le hizo sonar el silbato de nuevo. Stiles estaba sintiendo que su cabeza comenzaba a calentarse ahora. Estar encerrado durante horas no es bueno, comenzó de nuevo, más fuerte para el entrenador, quien solo hizo sonar su silbato nuevamente. Sabes, nuestras vejigas no son exactamente, otro silbido y la mano izquierda de Stiles comenzó a clavarse en el respaldo del asiento en el que estaba apoyado. Entrenador. Pero el silbato siguió sonando y pronto comenzó a soplar directamente en su cara cada vez que intentaba pronunciar una palabra. Stiles sintió que las garras en su mano se extendían y comenzaban a clavarse en el asiento. Déjame hablar. Su rabia estaba aumentando y rápidamente tomó su mano con garras y la clavó en su pierna para tratar de evitar moverse hacia el entrenador que todavía le estaba tocando el silbato. Vuelve a tu asiento Stilinski. El entrenador escupió. Bueno. Stiles le rugió antes de girarse y cerrar los ojos con fuerza para bloquear la ola de calor que estaba sintiendo subiendo a su cabeza. Jaret, escuchó gritar al entrenador mientras regresaba lentamente. Mantén tus ojos en el horizonte. Stiles entonces olió el olor de las náuseas de Jaret burbujeando justo debajo de la superficie. Era como una presa a solo milisegundos de estallar. Todo lo que necesitaba era un empujón antes de que saliera de borbotones y Stiles sintió que el calor en su cabeza se enfriaba cuando se le ocurrió una idea. Stiles se acercó y se arrojó junto al niño. Hola Jaret, ¿cómo estás? Le dijo antes de que una pequeña sonrisa traviesa comenzara a apoderarse de él. Tan pronto como pudieron, el autobús se detuvo en la parada de descanso al final de la calle y todos en el autobús comenzaron a salir en un frenesí. El entrenador roció un poco de ambientador antes de abrir la ventana. Jaret, apestas. Oye, que alguien tome algunas toallas, o un trapeador. O un autobús nuevo. Stiles ayudó a Scott a bajar del autobús y pronto se le unió a Jason, que corría hacia ellos. Los dos se miraron tensos antes de sacudirse el tema y fueron a llevar a Scott al baño de chicas para tener algo de privacidad. Scott estaba apoyado contra la pared junto al fregadero y estaba empezando a toser un poco. A Jason luego le subió la camisa y ella, Stiles y Lydia vieron que la herida comenzaba a supurar y líneas negras se extendían por su torso. Oh, Dios mío, jadeó a Jason. ¿Por qué no nos dijiste? Lo siento, le murmuró Scott. Solo danos un segundo, ¿de acuerdo? Luego fue y apartó a los otros dos. Esto no debería estar pasando. Lo he visto curarse de algo peor que esto. No tiene ningún sentido, dijo Stiles. Todos estábamos heridos y ya nos hemos curado, pero Scott no. No sé por qué. Tal vez, podría ser psicológico, dijo Lydia en voz baja. ¿Qué? ¿Quieres decir psicosomática? Stiles le preguntó. Somatoformica, corrigió ella. Stiles entrecerró los ojos para que ella explicara más. Una enfermedad física de causa psicógena. Entonces, ¿todo en su cabeza? Sí, suspiró ella. Todo está en su cabeza. Él la sintió. Todo en su cabeza, por Derek. No se deja curar porque cree que Derek murió. Lo hizo, murmuró Scott dolorosamente en el suelo. Y es mi culpa. Stiles fue a arrodillarse ante él. Scott, vamos amigo. Mírame. No puedes creer eso. En el fondo, sé que realmente no lo haces. Yo no. No fue tu culpa. No hiciste que Derek cayera, fue fue algo que sucedió. Además, Derek no está muerto. No se puede deshacer de él tan fácilmente, ¿recuerdas? Dijo tratando de sonreír y reírse de eso. Hemos estado en este camino una vez antes. Derek volvió a nosotros de algo peor que una mala caída, ¿recuerdas? Dijo tratando de animar a Scott. Scott simplemente se quedó allí en la misma condición de dolor y Stiles resopló mientras se levantaba. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó a Jason en voz alta. Lydia luego fue y sacó una gasa de su bolso. Cósalo. Stiles y a Jason la miraron. Lo digo en serio. Tal vez todo lo que necesita hacer es creer que se está curando. ¿Te refieres a darle un placebo? Stiles le preguntó. Lydia asintió. Si todo estaba en su mente y no le permitía sanar, entonces podrían usar eso para hacer que su mente pensar a lo contrario y obligarla a sanar a Scott. En este punto, estaban dispuestos a intentar cualquier cosa. Allí se movió para preparar todos los suministros de primeros auxilios que tenían con ellos mientras Stiles comenzaba a limpiar la herida de Scott. Va a necesitar otra camisa, le dijo a Jason. ¿Dónde está su bolso? En el autobús. Lo tomaré, dijo Stiles moviéndose hacia la puerta, pero se detuvo de repente. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, mi padre me enseñó. Está bien, pero ¿qué tan rápido eres? Quiero decir, el autobús podría partir en cualquier momento. Bueno, entonces asegúrate de que no se vaya, le dijo con severidad. Lydia agarró la mano de Stiles. ¿Puedo ayudar, vamos? Sacó a Stiles de la habitación antes de que pudieran estallar en otra discusión para la que no tenían tiempo. Allí son preparó la aguja y el hilo antes de comenzar a arrodillarse al lado de Scott. Está bien, quédate conmigo, le susurró y luego lo agarró por la barbilla. Quédate conmigo, le dijo mientras él abría lentamente los ojos. Estoy cansado, murmuró. Pero allí son apretó su agarre sobre él. Scott, mírame, ¿de acuerdo? Le dijo un poco agresivamente. Solo sigue mirándome. Luego fue y comenzó a intentar enhebrar la aguja. Vamos. Vamos, cantó mientras intentaba enhebrarlo, pero no pasaba. Increíble. Una pequeña tarea simple. Su madre estaba de pie a su lado mientras se cruzaba de brazos al verla. ¿No puedes enhebrar una aguja? Lo estoy intentando, murmuró. ¿Qué? ¿Quieres mi simpatía? Porque solo eres una niña de 17 años y esto es demasiado para ti. Dijo burlonamente antes de volverse agresiva. Supéralo. Enhebra la aguja. Allí son estaba intentando pero no podía conseguir que el hilo pasara por el lazo de la aguja. Mis manos no dejan de temblar. Entonces sintió que su madre se acercaba a ella. Respira, Allí son. Respira. Allí son se detuvo y respiró hondo. Ahora, inténtalo de nuevo. Allí son lo intentó de nuevo, pero todavía no podía entrar y estaba empezando a perder el control. ¿Está bien, cómo abordamos una situación como esta? Le preguntó su madre. Pero Allí son comenzó a llorar. Allí son. Gritó su madre. Clínicamente, escupió ella. ¿Y? Preguntó su madre. Y sin emociones, y sin emociones. Entonces deja de llorar y hazlo, escupió su madre. Allí son se detuvo y volvió a respirar hondo para calmarse antes de intentarlo de nuevo y lograr enhebrar la aguja. Luego se movió para comenzar a coser a Scott. Quédate conmigo. La parada de descanso estaba ocupada con la actividad de todos hasta que sonó un fuerte silbato desde el autobús cuando el entrenador salió de él. Vamos. Vuelve al autobús. El entrenador gritó a todos. Stiles y Lydia estaban a un lado y se miraron. Estaban fuera de tiempo. Allí son había terminado de coserlo y luego guardó la aguja. ¿Scott? Ella le dijo. Pero él no se movía. Allí son se movió pero notó que él no estaba respirando y sus ojos se abrieron como platos. ¿Scott? La mente de Scott estaba muy lejos. De vuelta en el centro comercial abandonado de anoche. Extendió la mano, pero no pudo evitar que Derek cayera con Ennis al suelo. Observó la vista de su cuerpo tendido inmóvil en el suelo. Scott. A Jason le gritó. Scott jadeó y lentamente se recuperó. Es mi culpa, dijo de inmediato. Scott, mírame, dijo a Jason de inmediato. Scott se movió para mirarla a los ojos. Está bien. Miró hacia abajo para ver que su origa ahora estaba cerrada. ¿Hiciste eso? Preguntó. Sí. Agradable, le murmuró en broma. A Jason se rió pero luego se movió para ayudarlo a ponerse de pie. Ponte esto, dijo entregándole su chaqueta. Scott estaba en su habitación, preparándose para salir. Le había enviado un mensaje a Deucadion y había arreglado una reunión entre los dos. Dijo que sólo quería hablar. Esperaba poder resolver lo que fuera que se trataba sin tener que dejar que nadie más muriera. Pero antes de que pudiera irse, fue atrapado por Isaac que estaba parado afuera de su puerta. Casi había olvidado que ahora se quedaba con él. ¿A dónde vas? Isaac le preguntó con calma. Uh, yo, iba a ir a buscar algo de comer, trató de explicar. Isaac asintió. Genial, iré contigo. Está bien. Puedo comer solo, dijo tratando de hacer que Isaac se mantuviera alejado. ¿Qué estás recibiendo? Preguntó sin moverse. ¿Eh, mexicano? El rostro de Isaac se iluminó. Me encanta lo mexicano. Luego se movió para agarrar el casco de repuesto de Scott. Scott se movió para detenerlo. Isaac, puedo comer solo. ¿Está bien? Su voz y rostro se tensaron y dejaron en claro que ya no estaba tratando de hablarle de comida. Isaac negó con la cabeza. No vas a ir solo. Ahora, vamos. Derek y Cora estaban esperando juntos fuera del desván mientras Boyd estaba a un lado, hablando por teléfono. Los dos hermanos miraban el camino, al acecho. No tuvieron que esperar mucho antes de que Derek viera los faros de un jeep familiar que se dirigía hacia ellos. Estiles fue y detuvo su jeep antes de salir de su auto. Derek, dijo antes de mover su vista hacia su hermana. Cora. Estiles no pudo evitar pensar que se parecía un poco a su difunta hermana Laura. Tenía que admitir que ella era un poco linda. Derek miró el jeep y notó que ahora estaba vacío. Scott no está contigo. Le preguntó al niño. Pero Stiles lo miró. ¿De qué estás hablando? Dijo que vendría contigo. Stiles entrecerró los ojos. Scott me dijo que me estaría esperando aquí, contigo. Derek, gritó Boyd. No puedo contactar a Isaac. Oh, Scott, ¿qué estás haciendo? Stiles murmuró antes de moverse para tratar de llamar a su amigo. Cora fue y se inclinó cerca de su hermano. ¿Este es el tipo con el que Deucalión te amenazó? Sí, murmuró Derek. Ese es él. Cora lo miró de arriba abajo. ¿Estás bromeando? No, dijo su hermano sin rodeos. Él no se ve tan especial, le murmuró. ¿Por qué Deucalión se preocuparía por él? Derek centró su mirada en el niño. Lo admito, Stiles definitivamente no parece gran cosa, pero, definitivamente viene a sorprenderte. Stiles luego dejó escapar un ceño fruncido. Scott no contesta. Entonces, ¿ahora qué? Entonces seguimos sin él e Isaac. Preguntó Boyd. No, le dijo Stiles. No lo entiendes. Scott sabe lo que estamos a punto de hacer, y sabe que lo haremos con o sin él. Pero no quiere que lo hagamos en absoluto. Si él no está aquí entonces eso significa que va a tratar de detenernos. ¿Cómo? Dijo Boyd. Va a ir a Deucalión, murmuró Derek con frustración. Él va a tratar de manejar esto él mismo. Y si Isaac no responde tan bien, podría estar con él. Ahora se queda con él. Dijo Stiles. Cora resopló y puso los ojos en blanco. Pensé que se veía como un idiota. Oye, dijo Stiles volviéndose hacia ella. Scott no es la persona más sensata del planeta, pero no es idiota. Luego volvió a su teléfono. Bien podría serlo, escupió Derek. Deucalión no estará interesado en hablar. Va a conseguir que lo maten y está arrastrando a Isaac con él. Tenemos que encontrarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntó Cora. Podrían encontrarse con Deucalión en cualquier lugar. Stiles estaba sonriendo mientras les mostraba su teléfono. Aplicación Friend Finder. Tengo el GPS de Scott programado. Ya lo tengo. No está demasiado lejos. Podemos llegar a donde quiera que vaya justo después de él. Súbete, dijo moviéndose hacia el asiento del conductor de su jeep. Cora y Boyd miraron a Derek antes de que él asintiera. Stiles luego notó que faltaba uno. ¿Tu tío no viene? Dijo que todavía no está al 100%, dijo Derek antes de subirse al asiento de la escopeta. Sorpresa, murmuró Stiles antes de moverse a su asiento y luego moverse para ahuyentarlos. Deaton comenzó a cortar la camisa de Ennis para ver bien su lesión. ¿Podría alguien ir y cambiar el letrero de la puerta principal acerrado? Esto podría llevar un tiempo. Aiden se acercó a la puerta y cambió el letrero acerrado justo cuando Cora y Peterales se abrían paso hasta la vista. ¿Una clínica de animales? Preguntó Cora. No es tan ordinario como parece. La mitad del edificio está hecho de ceniza de montaña. No estoy seguro de cómo entrar. Cora puso los ojos en blanco. Bueno, quizás podríamos hacer lo que hace la gente normal y llamar a la puerta. Pero antes de que Cora pudiera dar otro paso, Peter la detuvo. Ellos están aquí. ¿Oms? Todos ellos. Los ojos de Peter miraban a la clínica con pánico y aprensión cuando sintió el alpapaca dentro. Deaton se quedó para tratar a Ennis en privado hasta que se congeló cuando vio que había un observador justo afuera de la habitación. ¿Cómo está nuestro paciente? Deucadion preguntó con calma. Fuera del frío, le dijo Deaton. Deucadion comenzó a hacer su camino. ¿Y el pronóstico? Sorprendentemente optimista. Lo logrará. MMM. Deucadion parpadeó con sus ojos claros y luego con calma movió su mano hacia el cuero cabelludo de Ennis. Le dio dos besos cariñosos y luego se movió para apretar sus garras en la sien del hombre. Deaton observó cómo Deucadion aumentaba la presión y luego hundió la cabeza del alfa haciendo que sangre y materia cerebral salieran disparadas de sus oídos. Creo que podrías haber sobreestimado sus probabilidades, dijo con calma y se fue como si no acabara de matar a un compañero de su manada. Deaton miró el cuerpo de Ennis y supo que, ahora, las cosas solo empeorarían. Para todo el mundo. Cora y Peters movieron hacia la parte de atrás, pero vieron que la puerta estaba cerrada. ¿Cómo sabemos quién está ahí? Preguntó Cora. ¿Es Dere Cohen y Soandos? Pero la puerta se abrió de golpe y los dos ales se sumergieron bajo la protección de un automóvil cercano. Levantaron la vista con cuidado y vieron a Cali salir pisando fuerte con Aiden a sus talones, tratando de calmarla. Cali simplemente empujó a Aiden y dejó escapar un fuerte y doloroso gruñido en el aire. Bueno, sabemos una cosa, murmuró Peter a su sobrina. Eso no fue por Derek. Luego salieron de allí mientras Cali mantenía su dolor por la pérdida de Ennis con Aiden tirando de ella antes de finalmente abrazarla. Scott montó su bicicleta en el lugar que Deucalion eligió para encontrarse. En un centro comercial abandonado en el centro. Solo vamos a hablar con él, dijo Scott una vez que llegaron. Trata de razonar con él. Eso es todo. Pero Isaac lo estaba mirando. ¿Qué? Preguntó. Nada, Isaac se encogió de hombros. Es solo que, en realidad tengo un poco de hambre ahora. Scott le dio un empujón en el hombro. Yo también. Scott e Isaac comenzaron a caminar por el complejo durante un par de minutos antes de encontrarse con Deucalion parado en medio de un tramo de escaleras, todavía esperando. Se movieron para acercarse a él lanzándose una mirada tensa. No viniste solo, le dijo Deucalion a Scott. Sí, dijo Scott. Este es Isaac. No estoy hablando de Isaac. Scott luego lo escuchó. El sonido de pasos que se acercan. Él e Isaac se giraron para ver a Derek, Stiles, Cora y Boyd acercándose lentamente a ellos. Cada uno de ellos movió. Derek comenzó a moverse más cerca. ¿Sabías que haría esto? Scott le preguntó. No, Scott miró a Stiles. Lo hice una vez que vi que intentaste tendernos una trampa. Menos mal que quería ir temprano. Derek comenzó a pasar junto a él y Scott se movió para cortarle el paso. Derek, no lo hagas. No puedes hacer esto o alguien saldrá herido. Alguien más morirá. Sí, él, Derek señaló a Deucalion, que todavía estaba tranquilamente supervisándolos a todos. Solo él. Scott, sonó Stiles. Abre los ojos. ¿De verdad crees que Deucalion iba a venir aquí solo? No podría aunque quisiera. Deucalion simplemente levantó la cabeza ligeramente en dirección a Stiles. Entonces, eres Stiles. Debo decir que es un placer conocerte finalmente, le dijo Deucalion con calma, aunque Stiles lo miraba con dureza. Y me atrevo a decir que eres tan inteligente como dicen los rumores. ¿De qué estás hablando? Preguntó Scott. Deucalion bajó la cabeza hacia Scott. Vamos Scott. Detrás de Scott e Isaac, Ennis avanzaba con paso firme, su rostro cambiado era feroz y listo para pelear. Luego, más arriba, tanto Ethan como Aiden avanzaban y los miraban a todos con miradas ansiosas en sus rostros. A Jason estaba ayudando a Scott a salir del baño lentamente cuando Lidia fue y se movió para quitarles las cosas para ayudar a Jason a mantener a Scott en pie. ¿Dónde está Stiles? Scott le preguntó. Tratando de entretener al entrenador, respondió ella. Lidia luego miró a Aiden. Uh, todavía no tenemos gasolina. No voy a dejarlo, dijo Aiden. Entonces tenemos que dejar el coche, señaló. Suena bien. Lidia dejó de caminar. ¿Qué? Eso no fue, una sugerencia real. Pero Aiden siguió llevándose a Scott y Lidia se movió para mantenerse al día con ellos. Aiden, espera. Mientras se dirigían a los autobuses, escuchaban a mucha gente gritando y vitoreando. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Scott. Aiden se levantó más y enfocó sus ojos y vio que había una multitud no muy lejos del autobús. Eran todos de su escuela y parecían estar viendo algo. El sonido de la voz del entrenador comenzó a escucharse. Estaba gritando el nombre de Isaac, repetidamente y con enojo. Oh, no, murmuró ella. Ante eso, Scott se separó de ella y se tambaleó hacia la multitud lo más rápido que pudo. Se abrió paso entre la gente para ver que Isaac golpeaba a Aiden mientras el entrenador intentaba separarlos. Isaac, retrocede. El entrenador le gritó, pero Isaac lo apartó. Isaac luego empujó a Aiden al suelo y cargó contra él, pero luego lo agarraron por el hombro y lo empujaron al suelo. Stiles había estado en el autobús, moviéndose para tratar de detener al entrenador cuando escucharon el estallido de la pelea. Stiles vio que Isaac se había quebrado y se movió para separarlos. Entendió la ira del chico, pero este no era el momento ni el lugar para ello. No con tanta gente inocente alrededor. Isaac simplemente se levantó y se movió para volver a destrozar a Aiden, incluso si tenía que pasar por Stiles. Ya no le importaba. Isaac. Scott le gritó. Isaac de repente se detuvo en seco. Miró el rostro de Scott y comenzó a calmar su respiración y calmarse. Dandy luego salió corriendo para ayudar a Ethan a ponerse de pie. Ethan hizo a demanda empujar a Dandy para hacerles una insinuación. Pero Stiles rápidamente se dio la vuelta y lo miró fijamente a los ojos. Ethan estaba mirando a Stiles cuando el recuerdo de la noche anterior lo golpeó y realmente comenzó a sentirse nervioso. Dio un paso atrás y luego miró a Scott, Isaac e incluso a Boyd, quienes también tenían los ojos entrecerrados antes de que Dandy fuera y lo ayudara a subir al autobús. Sonó un silbato y el entrenador se dirigió al centro de este grupo. Luego se volvió hacia Isaac. Muy bien, la EI, te sentarás en el frente conmigo, por el resto de este viaje. Y podrías apostar que tienes muchos intentos de suicidio y detención que esperar cuando regresemos. En cuanto al resto de ustedes, el espectáculo ha terminado. Ahora súbete al autobús. Stiles se acercó a Scott. Oye, ¿te sientes bien? Scott asintió. Sí. Ahora estoy bien, de verdad. Stiles luego escuchó algunos pasos y se giró para mirar a Jason, quien se detuvo a unos pocos pies de distancia de ellos. Los dos se miraron por un momento antes de que Stiles simplemente se diera la vuelta y se dirigiera al autobús. Derek dejó escapar un gruñido antes de cargar hacia Cali. En ese momento, hizo que los otros miembros del Alpa Pack cargaran y los gemelos saltaron del rellano y se combinaron en el aire para formar su forma Alpa combinada justo cuando golpeaban el suelo. Boyd estaba luchando contra Elis junto a Stiles cuando Coras movió para ayudar a su hermano a luchar contra Cali. Scott empujó a Isaac hacia atrás mientras observaba con desesperación como todos comenzaban a pelear a pesar de sus deseos de que no lo hicieran. Los gemelos fusionados pisotearon hacia adelante y les rugieron. Isaac luego se movió y corrió para pelear con él. Scott puso los ojos en blanco, pero vio que ahora no había otra opción y luego cambió para luchar también. El único que no peleó fue Deucalion, quien se quedó tranquilo donde estaba mientras escuchaba y observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Isaac fue arrojado a un lado por los gemelos justo cuando Scott se movió para ayudarlo. Lo agarraron por la garganta y lo arrojaron a una columna cercana. Isaac se movió para deslizar su rostro fusionado, pero su mano fornida sujetó su hombro e Isaac dejó escapar un fuerte grito cuando lo empujaron. Scott se puso de pie y corrió para que soltaran a Isaac, pero fueron y arañaron el torso de Scott enviando una lluvia de sangre y Scott rugió ensordecedoramente de dolor. Ennis fue y clavó sus garras en el costado de Boyd y luego lo lanzó al aire donde aterrizó con la espalda golpeando el suelo duro. Stiles luego lanzó un puñetazo a la cara de Ennis que lo hizo gruñir de ira. Stiles trató de lanzar otro golpe, pero Ennis lo agarró del brazo y tiró de él, lo que hizo que Stiles gruñera de dolor y lo pusiera rígido. Luego, Stiles también fue agarrado por el hombro, pero rápidamente echó la cabeza hacia atrás para conectar con la mandíbula de Ennis y fue liberado. Derek golpeó a Cali con sus garras, pero ella logró apartarse del camino. Cora se acercó y la pateó por detrás para empujarla hacia Derek y él la golpeó en la cara con el codo. Ante su grito de dolor, Ennis se alejó de Stiles y se movió para arañar a Cora por su disparo a Cali. Al grito de Cora, Derek bajó la guardia para mirarla, lo que Cali usó para enviar una patada con garras en la cara de Derek y lo envió volando de cara al suelo. Stiles movió para llegar a Ennis y evitar que lastimara más a Cora, pero fue golpeado en la parte posterior de la pierna con las garras de Cali cuando ella giró y le envió una patada para ayudar a Ennis. Stiles dejó escapar un grito ahogado de dolor mientras caía sobre una rodilla. Boyd trató de atacar a Ennis por detrás, pero sintió que se acercaba y lo agarró y lo sujetó con fuerza. Cali se movió hacia ellos y envió una patada giratoria directamente a Boyd, quien luego fue golpeado en el estómago por las garras de Cali. Luego, Ennis arrojó a Boyd a un lado y se unió a Cali mientras estaban de pie en medio de todos los cuerpos caídos. Stiles movió para llegar a Ennis y evitar que lastimara más a Cora, pero fue golpeado en la parte posterior de la pierna con las garras de Cali cuando ella giró y le envió una patada para ayudar a Ennis. Stiles dejó escapar un grito ahogado de dolor mientras caía sobre una rodilla. Boyd trató de atacar a Ennis por detrás, pero sintió que se acercaba y lo agarró y lo sujetó con fuerza. Cali se movió hacia ellos y envió una patada giratoria directamente a Boyd, quien luego fue golpeado en el estómago por las garras de Cali. Luego, Ennis arrojó a Boyd a un lado y se unió a Cali mientras estaban de pie en medio de todos los cuerpos caídos. Stiles movió para llegar a Ennis y evitar que lastimara más a Cora, pero fue golpeado en la parte posterior de la pierna con las garras de Cali cuando ella giró y le envió una patada para ayudar a Ennis. Stiles dejó escapar un grito ahogado de dolor mientras caía sobre una rodilla. Boyd trató de atacar a Ennis por detrás, pero sintió que se acercaba y lo agarró y lo sujetó con fuerza. Cali se movió hacia ellos y envió una patada giratoria directamente a Boyd, quien luego fue golpeado en el estómago por las garras de Cali. Luego, Ennis arrojó a Boyd a un lado y se unió a Cali mientras estaban de pie en medio de todos los cuerpos caídos. Cali se movió hacia ellos y envió una patada giratoria directamente a Boyd, quien luego fue golpeado en el estómago por las garras de Cali. Luego, Ennis arrojó a Boyd a un lado y se unió a Cali mientras estaban de pie en medio de todos los cuerpos caídos. Cali se movió hacia ellos y envió una patada giratoria directamente a Boyd, quien luego fue golpeado en el estómago por las garras de Cali. Luego, Ennis arrojó a Boyd a un lado y se unió a Cali mientras estaban de pie en medio de todos los cuerpos caídos. Los gemelos agarraron a Isaac el suelo y lo azotaron para que aterrizara unos metros de distancia y golpeara el suelo cerca de Boyd. Luego agarraron a Scott por el brazo y lo arrastraron para que pudieran estar con los demás. Luego lo dejaron caer y se movieron hacia Stiles, que aún estaba arrodillado, y lo agarraron por la nuca para que se pusiera de pie mientras movía el otro par de garras para colocarla sobre la parte delantera de su cuello. Derek fue el primero en pararse entre ellos, pero no sabía qué hacer ahora. Mátalo, gritó Deucalion. ¿Qué? Escupió. Deucalion apuntó con su bastón en dirección a los gemelos mientras sostenían a Stiles para que estuviera indefenso. Mátalo, repitió. Justo aquí y ahora Derek. Oh. Cali tomó eso como una señal y se acercó a Cora y le puso el pie en el pecho con las garras rozando la yugular de la joven. Tu hermana muere. Los ojos de Stiles se abrieron. ¿Qué? ¿Te refieres a mí? Gritó. Pero se detuvo allí cuando los gemelos fusionados fueron y tiraron con fuerza del cabello del niño. Stiles movió para tratar de quitarse el agarre de los gemelos, pero no cedieron. No me digas que olvidaste mi promesa Derek. Derek lo miró fijamente. Parecería que el joven Stilinski no tiene la fortaleza para ser lo que esperaba después de todo. No si un simple golpe de Cali pudiera dejarlo tan impotente. Si hubieras hecho lo que dije y hubieras ido a matarlo antes, podrías me ha ahorrado una gran cantidad de falsas esperanzas y una gran cantidad de decepciones. Así que ve, sácalo de su miseria Derek, o Cali se sumará a la tuya. Luego, Cali empujó las garras de sus pies hacia el cuello de Cora para que soltara un grito de dolor. Derek miró a su hermana, que parecía asustada mientras la inmovilizaban, a Stiles, que fue forzado a levantarse y quedó indefenso para el asalto. Luego movió su mirada hacia Scott y su rostro adoptó una expresión de disculpa. Scott entonces entendió la repentina desesperación de Derek por matar a Deucalion. El alfa ciego lo había amenazado con la vida de su hermana si no mataba a su amigo. Por eso había tratado de atacar a Deucalion tan rápido. No, dijo Scott mientras intentaba forcejear, pero Ennis movió y lo agarró del hombro para evitar que se levantara. Esperar. Vamos, Derek, le escupió Cali. ¿De verdad vas a pararte ahí y sopesar a ese patético chico sobre tu propia hermana? ¿Y te llamas a ti mismo un alfa? El chico ni siquiera está realmente en tu pequeño grupo de adolescentes inútiles. Algunos prometen más que otros, intervino Deucalion mientras comenzaba a descender ligeramente por los escalones. Miró a Scott un poco antes de mirar a Stiles. E incluso entonces, algunos simplemente no tienen lo que se necesita para ascender a sus mantos. Veamos si Derek está a la altura de las circunstancias, Cali miró a Derek y sus ojos rojos ardían en él. Ahora elige. El chico o tu familia. Gritó haciendo que Cora emitiera un pequeño grito mientras le sacaba un poco de sangre del cuello. Derek apretó los dientes mientras dejaba escapar un gruñido de dolor y se giraba para mirar a Stiles. Dio un paso hacia él, y luego otro. El corazón de Stiles comenzó a latir más rápido y su sangre comenzó a calentarse. Algo que Deucalion notó todo el camino desde donde estaba parado y lo hizo apretar más su bastón. Dejó escapar una pequeña sonrisa cuando su entusiasmo comenzó a crecer. El ya lento acercamiento de Derek parecía correr el doble de lento para Stiles cuando vio el dolor en los ojos de Derek. Derek no quería hacer esto cuando Stiles miró a Cora mientras la sujetaban terriblemente y entendió que no había otra opción. Pero no había garantía de que Deucalion no la mataría de todos modos. Mata a cualquiera de ellos de todos modos. Stiles luego miró a Scott, quien lo miraba directamente y no podía no recuerdo haber visto a su amigo tan asustado en toda su vida. Luego pensó en su padre y en cómo se vería al verlo muerto. Recordó haber visto y sentido el dolor que tuvo su papá cuando lo vio semirroto antes hace más de cuatro meses. Stiles no podía permitir que volviera a pasar por eso. No lo dejaría pasar por eso otra vez. Los ojos dorados de Stiles parpadearon por un momento, el blanco se oscureció y sus pupilas ardían en un tono dorado más brillante antes de volver a su forma beta normal. Sus manos con garras se hundieron más profundamente en la mano fusionada que sostenía su garganta. Stiles tuvo una imagen fugaz de un grupo de personas golpeándolo y arañándolo, pero la apartó mientras movía para apartar la mano fornida de su cuello. Luego, los gemelos inclinaron la cabeza para dejar escapar un duro gruñido en su oído mientras movían para mantener su agarre en la garganta y Stiles apretó los dientes antes de romperles repentinamente la muñeca derecha. La repentina oleada de dolor hizo que su otra mano soltara su cabello y Stiles se dio la vuelta. Los gemelos miraron a Stiles con lascivia y levantaron el brazo izquierdo para golpearlo y arañarlo, pero Stiles dejó escapar un fuerte gruñido antes de ir y golpear al enorme alza. Su pecho duró como una roca con ambas manos apretadas en puños. El golpe derribó a los alfas fusionados y los hizo volar hacia atrás hasta que chocaron con un pilar no muy lejos. Se hizo una abolladura en el concreto antes de que los gemelos cayeran al suelo, como dos personas nuevamente. Stiles luego cayó de rodillas y jadeaba con fuerza. Todos miraban lo que Stiles acababa de hacer con los ojos muy abiertos e incluso algunos se quedaron boquiabiertos. Todos excepto por Deucalion, quien mostraba una sonrisa complácida donde se veían algunos de sus colmillos. Pero el momento no duró mucho ya que un destello se disparó en el suelo junto a Cali haciéndola estremecerse y saltar lejos de Cora. Luego se disparó otro destello junto a Ennis haciéndolo soltar a Scott. —¡Tus ojos! —Deucalion gritó. —¡Tápate los ojos! —les gritó cuando cayó otro destello. Allison estaba sentada con su padre mientras mencionaba que al papá que estaba en la ciudad. —¿Alguien necesita ayudarlos? —dijo resueltamente. Pero su padre simplemente miró en la dirección opuesta. —Nosotros no —dijo antes de mirarla. —Estoy recuperando el negocio de consultoría y necesitas graduarte. Esa es una vida normal y es lo que acordamos. Allison puso los ojos en blanco, pero los bajó cuando pareció notar algo en la mesa. Parecía un diagrama de algún tipo de símbolo. Su padre notó su mirada y fue a abrir un libro para taparla. Allison entrecerró los ojos hacia él. —¿Entonces simplemente lo ignoramos? —Nos mantenemos al margen, corrigió. —Hay una manada de alfas que está tratando de matar a mis amigos. —¿Cómo me mantengo al margen? Dejó escapar un suspiro estresado. —Hay un dicho para este tipo de situaciones, del tipo en el que tienes que navegar con cuidado. Se llama enhebrar la aguja. Es encontrar un camino seguro entre dos fuerzas opuestas. —Sí, bueno, suena más como salvar tu propio trasero. Luego se movió para levantarse y marcharse. —No son tu familia, le gritó. Allison se detuvo antes de salir de la habitación y lo miró. Con toda la familia que he perdido, me vendrían bien unos cuantos amigos. Incluso los que son reacios. Luego salió completamente de la habitación. Esos eran los eventos que pasaban por la mente de Allison mientras seguía el rastro de los demás que la llevaron al centro comercial abandonado. Podía sentir que algo había estado pasando ese día y cuando nadie respondía a sus llamadas, sabía que iban a ser un problema. Aqueó el teléfono de Scott y activó su GPS para encontrarlo en este lugar. Cuando vio el jeep abandonado de Stiles estacionado afuera, supo que ese era el lugar correcto. Luego escuchó los ecos de aullidos y gruñidos desde el interior y se movió para preparar su arco. Llegó justo a tiempo para ver a Stiles encontrar la fuerza para de alguna manera lanzar y separar a los gemelos de su forma combinada. Usó esa distracción para incapacitar a Kalirinis para que perdieran su influencia y controlaran a los demás. Siguió disparando sus rayos para ganar tiempo para que la manada se recuperara. Scott levantó la cabeza y entrecerró los ojos a través de los brillantes destellos para verla ayudándolos desde arriba. Derek movió para ayudar a Cora a ponerse de pie. Luego miró a Stiles, que ahora estaba arrodillado sobre sus manos y rodillas con dolor o cansancio. El siguiente destello que salió fue junto a los gemelos que estaban tratando de levantarse. Iluminó el cuerpo de Stiles y, por una fracción de segundo, Cora vislumbró su sombra. Pero no era la sombra de un niño arrodillado. Se parecía más a la de un lobo descomunal, completo con una cola, a cuatro patas. Allí Son pronto se quedó sin flechas, por lo que luego se agachó para ponerse a cubierto. Cuando el bombardeo claramente terminó, Ennis se puso de pie y se enfrentó a Scott. Scott empujó a Isaac para ayudar a Boyd que todavía estaba en el suelo, bastante herido. Cora se acercó y lo ayudó a levantar a Boyd y ellos movieron sus brazos sobre sus cuellos. Stiles se puso de pie lentamente. Respiraba un poco con dificultad y se sentía un poco mareado, pero parecía estar bien. Estaba tan distraído por todo lo que sucedía a su alrededor, que no podía ver que su pierna ya estaba comenzando a sanar de las garras de Cali. Vio que Isaac y Cora estaban ayudando a Boyd y se movió para interceptarlos. Lo tengo, le dijo a Isaac mientras movía para quitarle el brazo a Boyd. Ayuda a Scott, le dijo. Ennis cobró por Scott, quien también cobraba por él. Fueron y chocaron y la pura fuerza de eso los envió a ambos volando lejos el uno del otro. La onda expansiva atrajo directamente la atención de Jason y Deucalion hacia ellos. Scott terminó sobre una rodilla pero miró hacia arriba. Mientras lo hacía, sin que él lo supiera, sus ojos se pusieron rojos, pero a Jason, Deucalion e incluso Ennis parecieron notarlo. Scott sintió que le ardían los ojos, así que se los quitó de encima y el brillo rojo desapareció. A Deucalion no le importaba, estaba feliz de descubrir que, después de todo, se estaba haciendo un progreso rápido, en ambos aspectos. Los adolescentes, siempre a merced de sus emociones, murmuró para sí mismo. Derek se movió para tomar a Ennis por sorpresa ya que Scott pronto se unió a Isaac. Los dos vieron como Derek y Ennis peleaban entre sí y comenzaban a moverse hacia la cornisa. Scott rápidamente echó a correr y fue a arañar la pierna de Ennis haciéndolo perder el equilibrio y agarró a Derek y los dos terminaron cayendo hacia el nivel inferior. Scott observó horrorizado como Derek caía al suelo y no se movía. Con Stiles y los demás, Cora dejó escapar un grito de dolor. Stiles colocó a Void contra una columna y corrió para atrapar y evitar que Cora corriera tras él. Podría haber encontrado el camino de regreso por mi cuenta, ya sabes, gruñó Cora mientras caminaba hacia el desván. Stiles entró detrás de ella y le dirigió una mirada cansada. Recordó el momento en que se había esforzado por tratar de ayudar a Derek cuando le dispararon y también le sacaron un labio. Creo que estoy empezando a ver el parecido, murmuró. Pero ese comentario hizo que Cora se congelara y mirara hacia la ventana. Stiles se desinfló. Cora, lo siento. No, dijo ella. Déjame en paz. Sin embargo, Stiles nos movió. Él siguió mirándola mientras ella le daba la espalda. Creo que todavía está vivo, ¿sabes? Cora soltó un resoplido y puso los ojos en blanco, que ya brillaban un poco. No tienes que mentir para tratar de animarme. No lo soy. Solo te digo lo que realmente pienso. Derek se recuperó de algo peor que una mala caída. Y ni siquiera era un alfa en ese entonces. Créeme, en este momento todavía está ahí fuera. Lamiéndose las heridas. Hasta que esté listo para mostrar su cara molesta y aterradora de nuevo. Parece que Aless es difícil de deshacerse de ti. Trek, e incluso ambos regresaron cuando parecía que estabas muerto. Incluso ese tío psicopata tuyo no pudo quedarse. Se fue por mucho tiempo y en realidad estaba muerto. Sonrió por una fracción de segundo antes de que se borrara. Él estará de vuelta. ¿Estás seguro de que deberías estar feliz por eso? Casi trató de matarte esta noche. Stiles respiró hondo. Sí, bueno, no lo hizo. Y además, incluso si lo hizo, lo entiendo. Fui tú o yo. No había otra opción. Si era él y tenía que elegir entre alguien y su padre, estaba bastante seguro de que sabía exactamente cómo se sentía Derek en ese momento. No culpó al tipo. Eso estaba reservado para Deucalion. ¿Estás seguro de que estarás bien aquí solo? Le preguntó a ella. Estaré bien. Estoy acostumbrado a cuidarme solo. Además, no estoy solo. Mi tío todavía está por aquí. Sí, bueno, yo no confiaría mucho en él si fuera tú. No confío en nadie, le dijo. Oh, bien bien entonces. Stiles se estaba preparando para irse cuando Cora finalmente se giró para mirarlo. Hola Stiles, le dijo. Sí. Se detuvo y volvió a mirarla. Esta noche, ¿qué pasó? ¿Cómo obtuviste la fuerza para liberarte de los gemelos y tirarlos así? Stiles entrecerró los ojos y sacudió la cabeza. No lo sé. Supongo, fue como una especie de extraña adrenalina. Luego fue y se pasó la mano por los ojos. Bien, buenas noches. Buenas noches, respondió Cora mientras lo observaba irse. Sus ojos se entrecerraron cuando vio que Stiles parecía caminar normalmente. Parecía que la herida de Cali se había curado sola. Espera, tu pierna, le dijo. ¿Eh? Stiles se detuvo y miró hacia donde Cali lo había desgarrado con sus garras. Sí, no te preocupes, está bien ahora. Pero agradezco una muestra de preocupación por una vez, dijo antes de abandonar completamente el desván. Fue a tocar los cortes debajo de la barbilla que recibió de las garras de Cali y los sintió todavía allí y aún no curados por completo. Su mente reprodujo todo esta noche. La demostración de fuerza que Stiles mostró, el atisbo de su sombra, y ahora cómo las heridas de un alfa parecían haberse curado tan rápido. Derek había dicho que Stiles la sorprendería y tenía razón. Estaba empezando a entender por qué Deucarion estaba interesado en él. Y también en su amigo Scott. Todo el mundo estaba de vuelta en el autobús y estaba, moderadamente, tranquilo mientras conducía por la carretera de nuevo. Scott estaba de regreso en su asiento pero Allison estaba sentada con él. Ella lo estaba observando mientras él miraba por la ventana con una mirada triste en su rostro. Scott se preguntó si Stiles tenía razón. ¿Derek realmente seguía vivo? ¿O todo fue solo una ilusión? Allison parecía ser capaz de decir lo que estaba pasando por su mente. Ya sabes, ella habló. Si realmente está muerto, no es tu culpa. Puede que Derek y ella no sean la persona favorita del otro, pero podía ver que él realmente significaba mucho para Scott. Tal vez, le dijo. Luego la miró a los ojos y ella apartó la mirada. Uh, ¿recuerdas de lo que hablamos? ¿Dónde no te estaba acusando de estar allí y si estabas allí no deberías estar? Ella asintió. Gracias por no escuchar, agregó con una pequeña sonrisa. Uno que Allison devolvió mientras lo miraba fijamente. ¿Qué? Ella se encogió de hombros. Estaba mirándote a los ojos. Stiles estaba sentado frente a ellos con Lydia. Los dos en profunda conversación. Está bien, repasemos esto de nuevo, le dijo. Los sacrificios, todo tiene algo que ver con ellos y alguien que piensa que es un druida oscuro. O en realidad es un druida oscuro, intervino Lydia. Un Darach. Deaton me dijo que está tratando de acumular poder y que los sacrificios son cada uno por una cierta habilidad que necesitará. Dijo que iban a ser cinco, lo que significa que todavía hay tres grupos más de personas que él busca. Pero no tenemos idea de qué son o para qué sirven, dijo un poco frustrado. Lydia entrecerró los ojos pensativa. Sabes, ciertas culturas antiguas solían hacer ofrendas y sacrificios en preparación para la batalla. ¿Batalla? Stiles luego miró hacia donde Ethan estaba sentado con Dandy. Isaac le había dicho que no era coincidencia que tan pronto como la manada alfa comenzara de darse a conocer, comenzaran las matanzas. Y si en realidad tenía razón, la gente no estaba siendo asesinada por ellos, sino por ellos. Entonces, respiró. Tenemos hombres lobo alfa contra un druida oscuro. Sí, le murmuró Lydia. En la clínica, Marine estaba cubriendo el cuerpo de Ennis con una lona mientras Deaton la miraba con un poco de desaprobación. No creo que te des cuenta en lo que te has metido aquí, le dijo con severidad. Ella solo le dio una mirada. Es un poco tarde para jugar al hermano mayor, ¿no crees? Deaton dejó escapar un suspiro de dolor. Esto ya no se trata, solo de nosotros, Marine. Se trata de gente inocente. Niños. Bueno y algo me dice que no van a ser niños por mucho tiempo. Jennifer Black estaba saliendo de la escuela y caminando hacia su auto. Logró entrar y cerró la puerta detrás de ella cuando una mano ensangrentada alcanzó la ventana sorprendiéndola. Levantó la vista para ver que era Derek y él la estaba mirando por un momento antes de colapsar. Abrió la puerta y se acercó a él mientras yacía allí, sangrando en el pavimento. Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audio Novelas y la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final Capítulo 10